Viste que a la Bebetrix le preguntaron, ¿cuánto dinero tienes en tu cuenta? Dice, bueno, tengo menos de un millón de euros. Que porque tenía un contrato con Sony, y que ella rompió los acuerdos del contrato, y entonces le cobraron un millón de euros por haber roto el contrato. Pues es que los contratos no hay que romperlos, gente, a no ser que te beneficien. Pero, la otra cosa que está así medio rara, es que también después abre su bolso, y trae fajos de billetes, que yo supongo que es en gran medida show, ¿no? Pero... O sea, sí, calculo, porque en teoría no podrías viajar con más de determinado dinero en fajos, ¿no? Exactamente, ahí mi punto. Ajá. Y mira, está demostrado, está demostrado, y eso, así como que dije, chale, güey. Este, que por ejemplo, gente como 50 Cent, lo cacharon, de que salía en redes sociales con fajos y fajos y fajos de billetes, y resulta que no eran de adeberas, eran de utilería, güey. Que puedes comprar billetes de utilería. Sí, por supuesto, es más, si entro a Mercado Libre ahora seguro alguien vende, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué? Y de ahí salió el escándalo de que, pues que mucha gente, por ejemplo, Soulja Boy, que es otro rapero, y varios de los raperos que te enseñan fajos de billetes y que lo están aventando, que muchos de esos billetes son de utilería, que no son reales. Entonces, me puse a pensar, ¿no será que Bebetrix también sus billetes son de utilería? Probablemente. Digo, y no tiene nada de malo, ¿no? A fin de cuentas está siendo un personaje. Lo que sí no le creo... Digo, que se supone que Fofo Márquez se aventaba dinero de adeberas. De eso sí lo creo, porque Fofo Márquez está mal de la cabeza, también tiene un problema. Y tiene dinero de sobra. Lo que sí no le creo a esta mujer es que tenga menos un millón de euros o lo que haya dicho. Pues, más bien, quizás lo que ocurre es que tenía un contrato de un millón de euros y le rescindió el contrato. Ajá, y debe tener otra cuenta. U otra, u otra, u otra. O sea, dinero tiene. Deja tu opinión y comentario y seguinos en Qué Está Pasando TV.